¿Qué se siente ganar el partido crucial para el cuarto título de Italia en la Fed Cup? Muy contenta, creo que juega un muy buen partido, entonces el hecho de haber llevado el punto para el equipo ha sido muy importante, muy contenta de toda la semana. Y el secreto del equipo finalmente, obviamente es un cuarto título que es increíble, hablar un poco de eso, ¿qué ha hecho que hayan estado tan unidos y que hayan llegado a este punto? Sí, como has dicho tú, la unión del equipo, eso ha hecho siempre la diferencia para nosotras, el hecho de estar muy unidas, ser un equipo muy bueno por cómo llevamos toda la semana, los ánimos, entonces muy contenta de ser en este equipo. Finalmente ha subido mucho en el ranking, llegaste a la final de Roland Garros en 2012, ¿cómo ha contribuido tus actuaciones en Fed Cup también para mejorar tu juego individual? Muchísimo, el hecho de estar en contacto con todas las otras me ha hecho mejorar muchísimo, aprender mucho, cómo llevar muchas cosas, muchos problemas de tenis, entonces creo que le debo mucho al equipo.